Agenda Show Internacional En esta noche del Galpón Oriental con intérpretes que llegan algunos por primera vez a pisar este escenario y que realmente tienen una experiencia muy importante en esto de lo que tiene que ver con la música, la interpretación. Aquí estamos con Horacio López, que nos ha representado no solamente en Uruguay, sino también en el exterior. Hombre de tango, ustedes lo van a escuchar cantar, pero bueno, estas son las primeras impresiones antes de subir al escenario. Horacio, gracias por estar con nosotros. No, no, el agradecido soy yo. Agradezco porque la verdad que quedé sorprendido. El lindo nivel, el gran nivel que estoy escuchando, estamos disfrutando todos acá. Bueno, y artistas de distintos géneros. Estamos viendo un poquito de todo. No, no, no. Distintos géneros y todos con muy buenas voces en diferentes, digamos, tonos, pero todos en un color diferente y muy buenos y disfrutables. La verdad sorprendió gratamente. Y además estábamos, por ejemplo, por citar a algunos, a Cacho Casaravilla, a Mario Cito, y bueno, estamos escuchando a Alma inclusive ahora, ¿verdad? Y un ambiente muy familiar donde ves que la gente se compromete con la atención hacia el artista y el respeto hacia el artista, ¿no? Hay una historia. Mientras la gente siga unida, escuchando, cantando, da gusto disfrutar así. Y es lo que está pasando con el Galpón Oriental, ¿no? Yo me quedé sorprendido porque nos pusimos a hablar inclusive con gente que yo no conocía realmente. Y bueno, ya nos pusimos a hablar, charlar y todo lo más, y intercambiar opiniones y experiencias. Y eso para mí es, que vengo de Maldonado, es muy disfrutable, muy bueno y además da para volver. Que si Dios quiere, bueno, volveremos, ¿no? Horacio, hay muchas anécdotas, muchos recuerdos en tu pasaje por la música, por escenarios, pero contale una reseña breve, aunque sea al público presente, aquellos que nos están viendo, de cómo fueron tus comienzos y tu desarrollo en esto tan pasional que es la música y la interpretación. Bueno, es increíble, ¿no? Porque mi padre era director de orquesta, típica. En la década del 50 y 60 me gestaron porque mi madre encantaba el tango y yo, por supuesto, odiaba el tango. Lo odiaba porque lo escuché, seguro, estaba ahí y siempre lo escuchaba a dos momentos. Las cosas de la vida, pasa que los genes son los genes y yo hoy por hoy, yo diría que aparte del amor, que uno puede tener los amores, los hijos, etcétera, el tango pasó a ser un amor. Amo el tango, los intrépretes, los compositores, los poetas que lo hacen, es como todo, dicen que llegan y sí, a mí me llegó. Y creo que cuando a mí me dicen que el tango pasa, lo que sea, no, no, nada que ver. El tango lleva más de 100 años vigente, entonces, por lo tanto, no va a pasar y no va a morir. Bueno, Horacio, realmente te queremos agradecer, esto se acuenta de mayor cantidad, porque seguramente vamos a lograr contigo una entrevista más larga en otro momento en nuestro programa para saber un poco más de tu prolongada historia en esto de la música. Pero te queríamos agradecer tu presencia, como dijiste, es oriundo de Maldonado, el esfuerzo de llegar a la capital y de compartir con nosotros es valioso y realmente lo valoramos mucho. Vos sabés que es bueno aclarar, antes que nada, yo nací, me crié y me adulteré en Malvín, yo soy de Malvín y hace más de un tercio de mi vida estoy en Maldonado, hermoso departamento con hermosa gente, pero es bueno resaltarlo también, que siempre se vuelve al primer amor en Montevideo, pero la gran gente y lo bien que uno pasa también en Maldonado, que por supuesto, vayan porque vale la pena también. Bueno, y acá estamos cerquita de Malvín, así que prácticamente estás como en tu casa, como en tus principios, digamos. Exactamente, exactamente, y bueno, de nuevo les agradezco por la invitación y bueno, nos volveremos a ver en cualquier momento, sin duda. Gracias, Horacio, gracias por estar. Una pausa, seguimos conociendo a los intérpretes de aquí, de esta noche, en el Galpón Oriental. Agenda Show Internacional Agenda Show Internacional ¡Gracias!